Música Vamos a la segunda fase, pero espérense, todavía faltan otras preguntitas más, así que no se vayan ¿Cuántos son de tu familia? Cinco personas ¿Cuántos hermanos tienes? Dos hermanos Conmigo son tres Son hembras o varones, perdón, señoritas o señorotes Una señorita y un señorito Señorote ¿Aún están tus abuelos? No, solo una abuela nada más Ah, solo una abuela tienes Sí ¿Trabajas virtualmente o ya no trabajas? Por el momento no trabajo ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo hoy en día? Pues el trabajo es que por el momento no trabajo No, un trabajo que, o sea, que gano diario, ¿verdad? O sea, si tienes algún trabajo en común Sí, la verdad sí tengo uno Por el momento les estoy ayudando a mis papás en las tierras de los terrenos, ya ustedes saben verdad que nosotros somos una de las personas que tenemos más terrenos en este pueblo O sea, que todo tu pueblo, todo el pueblo es tu pueblo, o sea, sos la dueña Quizás por la mitad Ah, o sea, o sea, que usted tiene terrenos Claro Ok, dígame esta pregunta ¿Cuántos terrenos tiene acá en El Salvador usted? Por el momento, fíjese que tengo 15 terrenos De manzana, una manzana y media, manzana, manzana 15 tareas Tiene cabañas Exacto, tengo unas cabañas allá por Apaneca y tengo el rancho que también está por La Libertad Me hablaron sobre una quinta que tienes en Apaneca Ah, sí, la quinta, la quinta hace poco la compré y pues ahorita está en mantenimiento Nos hablaron sobre un mirador también Ah, el mirador de Pudla Ese lo hice hace poco Lo inauguré en febrero, el 22 de febrero Si vinieran algunos suscriptores a El Salvador y te dijeran llévenme a alguno de los terrenos ¿Tú los llevarías? A la quinta A la quinta que está allá pues ¿Por qué los llevaría a la quinta? Porque pues ahí en la quinta es un buen ambiente y pues un buen clima Y pues también van a andar en las nubes Y pues muy bonito Y si ustedes quieren el rancho pues con todo gusto Muchas gracias Marisol Cabrera por esta entrevista loca ¿Cómo? Muchas gracias por esta entrevista loca que nos has dado Y gracias por tu tiempo Estamos para servirles Como el mango y pues es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente Y seguimos con la Segunda fase de la entrevista de Marisol Cabrera Se tira un pedo y sale a la carrera No me puedo reír No ve ahí está el chémolo Saca el pedo y aquí brinco Ay qué bruto caballo Si no es verdad Ay no Esta buena esta entrevista está bien genial Son las entrevistas locas Si ustedes quieren una entrevista gente vengan acá a mi terreno Este es uno de mis parcelas que tengo aquí por el momento Ok mi gente vea pues hoy este día pues vamos a seguir con la segunda fase Ajá Y empezamos con la primer pregunta ¿Cuál es su primer pregunta? Soledad Le estamos haciendo una buena entrevista de la vida personal de Marisol Cabrera Ajá esa ya pasó Sí pero ahí vamos en lo más picoso Lo quiere picoso, picante o medio Sabor O sea de todo un poco De todo un poco Ok Comienza suavecita para que la tire duro al final Hablamos de prendas De marcas Yeah Ok ¿A usted le gustan las marcas? No Depende ¿Por qué depende? Si es en camiseta Si me gusta ¿Y si no es? Por fin me la pongo Porque la marca no importa El original tienes que ser tú Ay sabor Dice que Me llega Ok Entonces Si viniera alguien a El Salvador Y te quisiera conocer personalmente Y te diría Marisol Me gustaría verte en tal lugar tú fueras Depende ¿Por qué? Porque ahí vemos Habemos muchas personas buenas Y muchas personas malas Así que Primero Mejor le dijera que viniera uno de los terrenos que tengo Sí porque bien sabe que lo puedes secuestrar No No es eso Sino que Es que mira A veces habemos malas personas Y a veces buenas personas Han pasado muchas casas acá en El Salvador Hoy en día pues La vida no es monedita de oro ¿Verdad? Así que pues Lo que hay plata Mejor le dijera mejor que vengan a mi casa Y pues ya tal vez a la segunda o la tercera vez Pues ya Uno conoce a las personas ¿Has ido alguna vez a Sonsonate con Ginas? Sí ¿Por qué te da igual Vayas con camiseta y Chor y Ginas a Sonsonate? Porque pues Si andas cómodo Y te sentís cómodo vos misma Podés salir donde quieras Así Con Ginas Con Chor Con camisetas No importa que te critiquen las guangas Aquí y allá No Ok Ok Hoy voy en la fase de De lo De lo interior Ok ¿Te puedo hablar de eso? Sí estoy Solo usas chores cortos O minifaldas Pantalones ¿Qué tipo de prendas tú usas? Las minifaldas no me gustan Pero dicen que me quedan bien Los chores sí me gustan cortos Flojos Grandes O A la mitad Me encantan Me encantan los chores Porque andas cómodo Andas con el aire así Y ya Con el aire así Te pegue el aire Y todo va de la onda Ok ¿Te pones camisetas? De todo tipo Menos de tirante Casi no me gustan Pero Para estar en la casa Sí me pongo Para hacer oficio Ok ¿Usas tanga, hilo, calzón normal? Cachetero ¿Y cachetero? Pues sí Cachetero ¿No usas esas cuatro? No No me gustan las tangas Ni los hilos Ni nada Me gustan los puros calzones Y los tangas Atrapas sueños Ah, no, hombre Y los cacheteros, perdón ¿Alguna vez has usado goma de brasiel? No ¿Nunca? No Normal, ¿cómo? Normal, brasiel normal ¿Siempre te pones accesorios en tu rosa? Casi no Solo los aristas Nada más Si te dijera Malisol O sea Si alguna vez Tu novio te pidiera Que te hicieras un tatuaje ¿Tú te lo harías? No ¿Por qué? Porque esas cosas son malas Y hablo Y las reprendo Ok Y este ¿Cómo va a ser? Siguiente pregunta ¿Tú te ha pasado con tu novio anteriormente? Eh Bueno, tu ex Tu relación anterior No No O sea, de año Ah, bien Una tan sola vez en la escuela Y no te dijeron nada a tus papás No sabía Nunca se dieron cuenta Mi mamá en el video No No saben Mi mami siempre está pendiente de los videos Gente Por ahí tienes el teléfono Diendo los videos No mami Este es puro chobu Ok No, mi mami no se va a dar cuenta para nada Eh Si fueras a la playa ¿Te pondrías bikinis? No ¿Por qué? Porque no me gusta Pero es que no solo te lo vas a poner Bueno, tal vez solo el bra Nada más Y un short ¿Por qué no te gusta? Contanos Pues porque fíjate que yo siempre Ha sido tímida En primer lugar Y pues no sé No me gusta andarme exhibiendo A lo demasiado Tal vez me pueda exhibir O sea que nunca has exhibido tu cuerpo No La verdad Bueno, solo es así normal Sí va Pero como ya esta parte de acá Pues como que es muy íntimo No, no me gusta la bella No me llama la atención Si hubiera una oportunidad Si hubiera una oportunidad Y te darías una cirugía No Así estoy bien con mi cuerpo Me siento genial ¿Nunca te has pensado que te gustaría como Ponerte gustos Poppies O O hacerte algún tipo de similidad de tu cuerpo? No, la verdad no Así como Dios me trabaja al mundo Y por eso Así me siento bien cómoda Tienes que exhibir Lo que tenés Tu propia No andar exhibiendo lo que no es No exhibir lo silicón Lo de silicón Te gustan los perros Me encantan los perros ¿Les das comida todos los días? Sí, les doy comida todos los días ¿Qué tipo de raza te gusta? ¿Qué tipo de raza? Pues mira Primeramente, ¿verdad? Pitbull ¿Bruno? Este es uno de los pitbull Bueno, no es puro, ¿verdad? Es, quítate Gerardo Después Poppies Primeramente El Llamá a Gerardo Gerardo, vení Ay, hombre Y estos animales Venga Bruno ¡Bruno, ven acá! ¡Bruno! Bruno, ven acá Este Chicamanos Este animal es loco El Bruno Deja de morderme El Bruno No es puro, ¿verdad? Este Labrador 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 Labra Marca Labrador Este Bueno Gerardo El El Gerardo Es Marca ¿Cómo se llama? El Gerardo es ¿Cómo se llama? Labrador Labiador Labiador Supuestamente Es como labrador Es cholo No, este es Raza labrador Así se llama Raza grande Pues Miren Chulo De perro A ver Es que Él es muy Turbio Muy pésimo Para bromear Como Bruno Este es Muy Este Como Deja de estarlo Coleando Este No, perdón Ay Este es bien Turbio La verdad Ay no Labrador 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 Mucho Ladra Y puede ser Con un Guau Y lo quiere callar A uno Verdad Así que No le da A su La verdad Está Vamos Está Vamos El Labrador Es por Ay me va a botar El teléfono Niña Por Dios Te va a morder Bruno Mar A mí No me ande Levantando Esa su Cara Un troncón Le voy a dar Y pues El troncón Verdad Ay no le llaman Porque hay Yo guardo Así que Este Bueno Terminamos la entrevista Y así Ahorita voy a dar Un baño Así es Échatele En todo el cuerpo Qué bruto No pues Mi gente hermosa Pues Esta ha sido La entrevista Loca De Zulma Cabrero Si quieren Hacer la entrevista Quieren Ustedes Que Zulmita Les haga una Entrevista Ahí les va a hacer La entrevista Loca Verdad Así es No pues Muchas gracias Por el Tiempo Prestado Verdad Es un placer Mientras tengamos Tiempo Mil disculpas Por 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 conducir Este programa Porque O sea Ando bastante Ronca Ustedes ya saben Está ronca Anda desarrollando El desarrollo Mi gente El desarrollo Cuídense mucho Y que tengan Un excelente tarde Muchas gracias Días Y bendiciones Para todos ustedes Que Dios los bendiga Siempre Y también Como les vuelvo a repetir Pórtense bien Que nada les cuesta Y no le digo Adiós Sin un hasta pronto Nos vemos Para el próximo video Los quiero Bastante linduras Y pues saludos Para todas esas personas Que siempre nos ven Nos vemos Salud linduras Lo quieren bastante